Paúl, no recuerdo Paúl, no recuerdo Te vas porque ya no me quieres Te vas porque ya no me adoras Te vas porque ya no me quieres Te vas porque ya no me adoras Ahora sé por qué me vas dejando, es porque a otro hombre estás amando Ahora sé por qué me vas dejando, es porque a otro hombre estás amando Paúl, lo recuerdo Paúl, lo recuerdo Así es